Te escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto a ese más rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Sí Claro que sí, mi amor Pan de explosivas Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa Y abajo me pesa Deberías Deberías estar aquí, aquí Que el alma le devuelvas Que el alma le devuelvas ¿Qué? Si es que yo le devuelva